El gobierno lo que está haciendo es celebrar algo que fue incapaz de hacer la concertación. Y en segundo término también decirles en la concertación que las cosas que se han hecho hoy día en materia de salud, como la propia eliminación de las listas de espera auge, la reducción de la deuda hospitalaria, hacerse cargo también del tema de la ISAPRES. Yo les recuerdo la concertación, ellos fueron gobierno 20 años. En general las materias de salud no tienen quórum específicos, tienen mayoría. La concertación además de ser gobierno durante muchos años, estuvo la mayoría en el Parlamento para hacer modificaciones al sistema de la ISAPRES. Y hoy día el gobierno que se está haciendo cargo de este tema es el gobierno del presidente Piñera. Yo quiero decir que se asuma un poco con mayor responsabilidad el tema de lo que se está haciendo hoy día por parte de la concertación en materia política, las críticas que se hacen a uno de los ministerios que hoy día ha dado muestras, además muestras que son absolutamente tangibles. Como ver hoy día la deuda hospitalaria que existía al recibir el gobierno la que existe hoy día, como ver la reducción de las listas de espera auge que tenemos y como ver la realidad de que se están haciendo cargos también del sistema de financiamiento de la salud privada en Chile como es el próximo proyecto que se está enviando en esta materia a la Comisión de Salud. El presidente Piñera está haciendo cambios importantes en salud. Además de la eliminación de las listas de espera auge y no auge, va a modificar la ley de ISAPRES para evitar que continúen los abusos. Va también a avanzar en la modificación de la ley de fármacos para que haya fármacos más baratos y de calidad. Si hay un presidente que se ha comprometido con la salud, es el presidente Piñera y hoy día este país debe estar contento.